¿Cuántas veces salió libre de valor? Ya van para dos meses. ¿Dos meses? Sí. ¿Salió a libertad condicional? No. Ahora no salí con la condicional, sino salí cumplido. Ah, cumplió. Sí. ¿Cuántos años tuvo preso? Cuatro. ¿En total? En total más de treinta. Más de treinta. Sí. Después debe ser que estuve varios años detenido, conocí gente. Era gente de códigos, gente de códigos, gente grande. Y bueno, aparentemente me absorbieron. Lo absorbieron, lo convencieron. Claro. Y yo a no tener el respaldo que tenía anteriormente con la gente política y todo eso, que ya no estaba en más, había familia entera que habían desaparecido. Me encontré muy solo. Ajá. Y en mi casa parecía que era un... Me encontraba como un... Iba, póngale a una fiesta, lo que sea familiar, y como que me faltaba algo. Me encontraba muy solo. Ajá. Bueno, fue así hasta que pronto empecé a delinquir, como dijo usted. ¿Hay algún nombre que se pueda mencionar de una persona que lo haya llevado por primera vez? No, hay muchos. No, hay muchos. ¿No hay muchos? ¿No hay muchos? Hay muchos. ¿Quién le propuso la primera vez hacer un trabajo, entre comillas? Con la juventud que yo participaba, también aprendí el manejo de las armas más cortas y armas más largas. Pero no, para matar, sino para... Fíjese que yo tuve una clandestinidad también cuando era joven y lejos de mi familia. Y por eso lo que me pasó a mí con los autos y todas esas cosas, era que quería estar cerca de... A nosotros no buscaban otros grupos, digamos, la AAA, ¿se acuerda usted, anticomunista? Sí. Y bueno, muchos compañeros de nosotros fueron asesinados, tanto diputados, senadores, decanos de la universidad, todo eso. Con nosotros estaba mucha gente, digamos, que quería un cambio en la Argentina. Sí, en esa época. Y también los planes que había democráticos dentro de la juventud, que era ayudar a la gente pobre a través de algún acontecimiento solidario que se daba. Yo le entiendo eso, pero hay una cosa. Y sin embargo, usted mira a Pongo Estado y ve que hacen falta cosas en su casa o algún enfermo, alguna cosa que siempre sucede. Hay que ayudar a alguno, bueno, tiene que salir a poner pecho, como decíamos, sí. ¿La policía iba a la casa de su mamá o de su mujer a buscar información o no? Sí, mucha información, no, a buscarme a mí. O a buscarlo a usted, bueno. Claro, pero no, nunca fueron mal, digamos. Cuando fueron mal es cuando siempre se han hecho violentos, a nivel de eso, y que a veces, muchas veces quedaron desprestigiados, digamos, por eficacia de los golpes que había. O sea, a ustedes los golpes les salían bien y los que quedaban mal parados eran los policías. Claro. Entonces los policías reaccionaban. Y buscaban. ¿Y buscaban a quién? Lo buscaban a mí. Bueno, ustedes buscaban, sí, pero ¿cómo hacían para llegar a ustedes? A través de su familia. Sí, pero no, a mí no llegaron por mi familia. A veces que llegaron, alguien que se cambió, cambió una figurita, como decimos. Pero la lealtad siempre estuvo, digamos, de parte de los integrantes que estuvieron cerca mío.